bon dia galera bueno llegamos acá en finca puesta del sol me voy a ir a dar una vuelta acá estamos dentro acá estoy en la embajada que está muy cerca a san agustín de valle fértil y por acá adentro hay como una especie de reserva natural digamos y hay un camino que da toda la vuelta cruza la sierra y vuelve a san agustín por otro lado y después vengo para acá así que vamos a hacer todo ese circuito a ver qué tal está yo creo que va a estar bueno porque acá donde estoy está lleno de cactus cardones y cosas así la verdad que está bonito supongo que en el camino voy a tener mucho más así que vamos a ver qué nos encontramos let's go acompañarme y 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 porque se ve por ahí lugar histórico este lugar llamado en lengua ya campi la aguaca se fundó la villa de san agustín de jerargui el 4 de abril de 1788 parece como si viniera no sé si es un río subterráneo que viene de ahí y termina desembocando en el dique y o es simplemente no sé porque es muy loco que entre a la montaña ahí y ya me dieron ganas de entrar hasta allá abajo hasta allá adentro y 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 hay muchísimo viento me lo llevo para donde quiera y la verdad que no tengo ganas de andar perdiendo el drone así que me parece que no vamos a quedar sin las tomas del drone acá en el dique y a mí mi veleta dice que va a estar difícil volarlo no quiere bajar con ese viento no hay forma y y y y este camino me lleva de vuelta a la a la matadita y hay más de un camino más de una opción para hacer El Espíritu Santo y y el otro camping por acá hay una pintura rupestre si no me equivoco Piedra pintada de antigüedad, 500 a 1500 a.C. Petroglifo de cultura Yacampi, parcialmente de águita. Los grabados fueron realizados por grupos agroalfareros sobre una pared de roca plana de 12 metros cuadrados a una altura de 15 metros. Realizados sobre patina del desierto, mediante técnica de incisión punteada. Ah, mirá, allá arriba se ven. No sé si se va a ver con el sol de frente. ¿Se alcanza a ver algo o no? Acá pareciera estar un poquito más al reparo del viento. Estoy como, no, acá también corre viento, pero bueno, me parece que no tanto. Podemos intentar volar el drone, porque está alta la pintura. A ver si se ven con el drone. No sé 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 si 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 ven con el drone. Gracias por ver el video Bueno, acá se pudo volar un poquito Creo que se pudo ver mejor, ¿no? Creo que hay en este caminito que sigue para allá Otras pinturas Vamos a ver si las encontramos Parece que también hay morteros A ver si los veo Uy, mirá un zorro ¿Cansaron a ver? Allá va Qué bonito No sé si llega a salir en la cámara Bueno, acá están los morteros Bueno, hay algunos vestigios De aborígenes De acá de la zona Vamos a avanzar un poquito más A ver si se ve alguna otra cosa No sé si se ve alguna otra cosa Se puede ir todo contra la montaña Pero es más divertido ir cruzando los vagos Quería diversión ahí te viene a curar Casi le voy al piso Que hay un camino que va cruzando constantemente el arroyo Pero también hay uno que va pegado a la montaña Pero como tenemos ganas de pasar el tiempo Y divertirnos Vamos a hacer caminos complicados Acá hay otro La verdad que preciosa la montaña con esos cactus El arroyo La pared de fiebra La verdad Está hermoso Está lindo para acampar libremente por ahí Acá nos volvemos vuelta ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!